Estamos ultimando lo que son los detalles, a lo que nos teníamos como objetivo llevar a cabo la estudiantina que se va a realizar justamente este miércoles 21 a partir de las 15 horas acá enfrente del Palacio Municipal. Bueno, por supuesto con las actividades que tenemos acostumbrados, de la elección tradicional de reina, del estudiante y de la primavera y por supuesto también la participación de los centros de estudiantes con diferentes actividades, tanto de los CAJ como también los mismos chicos que van a llevar a cabo diferentes espectáculos. ¿Participación de grupos en vivo? Sí, participación de grupos en vivo, va a haber premios también, sorteos y por supuesto una tarde para pasar en familia, con amigos, acá en la Plaza 25 de Mayo. Una estudiantina que se dividió en dos facetas, por así decirlo, una primera de campeonatos de deporte, fútbol, volei femenino. Sí, queríamos llevar a cabo actividades con los chicos, integradoras, de que se unan otras escuelas también, no trabajar siempre con las mismas escuelas, darle participación a todos los jóvenes y se han sumado mucho, más de 20 equipos que han participado en los campeonatos, las eliminatorias las llevamos a cabo el sábado a la mañana y la final vamos a jugarla el día miércoles a partir de las 8 de la mañana, por supuesto en el anfiteatro, en el mismo lugar que hemos llevado a cabo las eliminatorias. ¿Con la participación de los chicos de juventud pintando distintos sectores de la ciudad y ayudando a la refacción de la capilla del Niño Jesús de Praga? Sí, trabajando. Teníamos un proyecto con los chicos y los docentes de la escuela agrotécnica, con la cual hemos planteado llevar a cabo murales con diferentes mosaicos que les donan a la comunidad, mosaicos que ya no tienen utilidad y que ellos los refaccionan, los cortan, los pintan, los acomodan y posteriormente los van a ir pegando en los diferentes murales que quieren hacer. También tenemos un objetivo grande que es llevar a cabo este tipo de murales en toda la ciudad y que sean como un recorrido turístico de murales. Pero bueno, estamos comenzando, se ha pintado y se ha lijado la primera parte de la capilla del Niño Jesús de Praga, como bien dijiste, para que puedan llevar a cabo esta actividad y este fin de semana ya han arrancado.